Buenas noches y bienvenidos una vez más a esta emisión estelar de Noti7, como siempre un verdadero privilegio acompañarle con lo más destacado que se ha generado en las últimas horas, pero también en el fin de semana, así que esperamos haya tenido un buen descanso. Y también un excelente inicio de semana laboral, pero hay que entrar con un tema que es preocupación nacional, el del COVID-19. Así las cosas, Nancy, amigos televidentes, el viceministro de hospitales, Francisco Coma, hoy se refería al porcentaje de ocupación en la red hospitalaria que atienden esta deficiencia, esta pandemia, la del COVID-19. Así es, Luis, de hecho, los centros asistenciales reportan un notorio incremento en casos severos que van del 68 al 78 por ciento respectivamente. Un repunte en el número de casos que ha llevado a un proceso de complicación en el manejo de pacientes severamente enfermos. Específicamente al día de ayer, quiero mencionar, teníamos un total de ocupación de la red nacional y de hospitales temporales de pacientes severamente enfermos en un 74 por ciento y de pacientes moderadamente enfermos un 36 por ciento. Tenemos unas tendencias de crecimiento en el número de casos en los últimos ocho días, por lo cual, pues, nos interesa enormemente llamar a la reflexión a la población con el objeto de que, por favor, retomen las medidas de distanciamiento, protección personal y que nos cuidemos todos. En esta semana, que es donde esperamos el principal repunte después de Semana Santa. El funcionario de salud confirmó que se tiene un incremento de ocupación de casos severos en nueve departamentos del país. Entre ellos, destaca Retaluleu con el 160 por ciento de casos nuevos. Tenemos algunos hospitales que exceden su capacidad de camas instaladas, lo cual ha obligado a habilitar camas extras para la atención de pacientes COVID y específicamente tenemos varios departamentos. En el tema de la vacunación, el viceministro confirmó que esta semana se espera finalizar con la primera fase. En el parque de la industria ya se habilitó una nueva ala para los pacientes que van saliendo de los intensivos e ir teniendo una disponibilidad de camas para esto. Sin embargo, eso no era lo que esperábamos y la gente se hubiera cuidado. Y en todos los hospitales estamos abriendo más espacios. Sin embargo, repito, ese no era el objetivo. O sea, no solo se trata de abrir más camas, de colocar equipo. El personal médico y paramédico hay que buscarlo. No vamos a utilizar a todo el personal que está ahorita agotado atendiendo pacientes mañana, tarde y noche. Y no es fácil conseguir personas que vayan a ir a trabajar con pacientes COVID. Se cuenta con el equipo. Estamos reforzando con ventiladores. Así es, estamos contratando recurso humano. Recuerden que en algún momento se reforzó con recurso humano en estos hospitales COVID. Están retomando esto y ellos ya recibieron la instrucción de contratar al personal que se requiera a partir de hoy. Y nosotros seguimos pensando que la población tiene que hacerse responsable. Sin embargo, si esto sale del límite que nosotros estamos analizando día a día, pues se tendrán que tomar medidas. Pero yo sigo pensando que la población debe ser responsable. En medio de esta tercera hora de contagios, hubo la de contagios. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, criticaba al mecanismo internacional COVAX. Y se refirió también a la llegada de la vacuna de Rusia, la Sputnik V. Nos volvieron a quedar mal el sistema COVAX. De esta forma, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, criticó al mecanismo COVAX, que prometió 700 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 para abril, pero ahora será hasta mayo. El mecanismo COVAX es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para facilitar el acceso a la vacuna. El mandatario añadió que a finales de este mes podría ingresar el primer lote de las vacunas Sputnik V. Se tiene previsto que en siete meses se complete la llegada de las 16 millones de dosis. La cantidad quedaron de confirmarla entre el día jueves y viernes. Al igual que no solo la cantidad de este mes, sino la cantidad del mes de mayo y los meses subsiguientes. Los 16 millones de vacunas están previstos en venir a Guatemala en un lapso de siete meses. Por lo tanto, estamos ajustando nuestra estrategia acorde a la cantidad de vacunas. Calculamos que este primer envío debería, puro cálculo, y esto es algo que no lo puedo confirmar, pero calculamos que debería estar viniendo por lo menos un millón de vacunas. Eso es lo que esperamos como mínimo para poder arrancar cuanto antes con los mayores de 70 años. El mandatario señaló que en los próximos días estarán anunciando en cadena nacional la forma en cómo se deben inscribir las personas de la tercera edad para recibir la vacuna. Pasando a otro capítulo informativo, la jefa general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, fue reconocida por el CACIC y también por la Cámara de la Industria debido a los logros alcanzados durante su gestión y también el esfuerzo emprendido para que el Ministerio Público tenga una completa cobertura nacional. Precisamente por hacer un cambio de esa manera de proceder, los ataques mediáticos a la Fiscal General han sido excesivos. A pesar de ese escenario anverso, se ha mantenido en ley, con apego a la ley y a la Constitución y no han permitido que esos ataques frenen su labor de fortalecer la institución como el hecho de lograr la cobertura nacional, algo que en los ocho o diez años anteriores no se había logrado. Este reconocimiento no es para mí, es para mi equipo de trabajo. Por su entrega, su dedicación y mística de trabajo que ha hecho posible, a pesar de todos los obstáculos e incluso de una pandemia mundial, nos ha movido el compromiso de dar respuesta a las demandas de la población y estamos satisfechos con haber logrado llevar justicia a toda la población. Nuestro trabajo incansable sigue y ahora la meta relacionada con las agencias fiscales de municipios es lograr que éstas obtengan la certificación de calidad ISO 9001-2015, ya que hemos logrado que se obtengan para 50 de ellas y que nos permite como Ministerio Público ser líder centroamericano en esa materia. Asimismo, la Cámara de Comercio Internacional, integrada por representantes de 140 países, se sumó a las entidades que han felicitado a la titular del ente investigador. Y mucha atención porque este martes 13 de abril, el Congreso de la República juramentará a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. El Congreso de la República convocó para este martes a la sesión solemne para juramentar a los magistrados titulares Roberto Molina Marreto, Dina Josefina Ochoa, Leila Lemos y Gloria Porras, así como los suplentes Walter Paulino Jiménez, Luis Alfonso Rosales, Juan José Samayoa y Ronnie López, quienes asumirán este 14 de abril a integrar la octava magistratura. Mañana se ha realizado la convocatoria para una sesión solemne que se realizará el día de mañana a las 13 horas en la que estaremos juramentando a los magistrados designados para integrar la nueva Corte de Constitucionalidad. Así es como está el acuerdo, ¿verdad? Entonces, que ha sido publicado también el día de hoy el decreto y el acuerdo que ha emitido este honorable Congreso de la República y el día de mañana estaremos realizando dicha juramentación. Sin embargo, en el Acuerdo 11-2021 no figura el nombre de los magistrados designados por el Colegio de Abogados y Notarios. Debido a que una impugnación es sin resolver y mientras no sean juramentados, los actuales magistrados del CAN continúan en el cargo, como lo explica el diputado Álvaro Arzú. El artículo 156 de la Ley de Amparo es muy clara en cuanto a que mientras existan impugnaciones pendientes, todavía no pueden tomar posesión los magistrados electos. Es por eso que se dejó un artículo 2, un transitorio en ese decreto, que dice que en el momento en el que se ha notificado el Congreso de quiénes son los dos electos por el Colegio de Abogados, entonces el Congreso emitirá un nuevo decreto dándole posesión a esos dos magistrados. Efectivamente, el titular no está en este momento, pero sí el suplente, que es la magistrada Fernández, que está en este momento haciendo de suplente y de titular por el Colegio de Abogados, por lo que en este caso ella continuaría en el cargo hasta que el Colegio de Abogados emita una resolución diciendo que no hay impugnaciones pendientes y el Congreso emita un nuevo decreto dándole posesión a esos dos designados.